Más de 700 estudiantes pertenecientes a una institución privada de las carreras de odontología y derecho se unieron para manifestarse en contra de las altas cuotas que se pagan y las malas condiciones de las aulas en las que estudian diariamente. Nos estamos manifestando por las altas colegiaturas y que no dan mantenimiento ni a lo que son los salones, a las clínicas ni a los laboratorios. Los estudiantes que lanzaron consignas de mantener de pie la universidad gracias a las altas colegiaturas que tienen que pagar, pues informaron que cada mes deben desembolsar 6.250 pesos y solo pueden ser candidatos de becas no mayores al 20%, confesaron que los directivos no les han dado la cara para explicar la situación. Desde el día viernes de la semana pasada empezaron a fallar los climas y no se han podido arreglar. Se han presentado casos de golpes de calor dentro de los salones, principalmente en clínica porque no hay ventilación y así quieren que aún metamos pacientes. ¿Y qué les dicen las autoridades aquí? No han dicho nada. No nos han repuesto hasta de nada, no quieren calinar la cara ni siquiera. Lo único que nos dicen es que lo están revisando, que esperemos. Sin agua, en baños, con aires acondicionados que no funcionan y pagando las prácticas que la universidad ofrece al público en general para atención dental, es como los estudiantes aseguraron estar cansados, por lo que exigieron respuestas y soluciones a la brevedad. Por su parte, al buscar una versión oficial de la institución para conocer qué es lo que pasaba en las aulas y por qué no se les brindaba la atención a los alumnos, se informó que no darían declaraciones al respecto. Con imágenes e información para el AC-13, Monserrat Rodarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!